En mi país de guamil y sol ardiente, se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, abuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado, tenés el alma en el bullicio del mercado. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta.